El exceso de coactivación muscular o fenómeno de compensación suele ser un desafío clínico en la rehabilitación y manejo del dolor. Suele estar ligado a las alteraciones del movimiento de tu paciente y contribuye a un mayor desgaste de sus articulaciones. Imagina no poder realizar actividades simples sin experimentar dolor o rigidez debido a la tensión y coactivación no deseada de músculos que deberían estar más relajados. Esta situación no solo afecta la capacidad para realizar tareas diarias, sino que también interfiere con la recuperación de cualquier lesión preexistente, creando un efecto dominó de disfunción y malestar. Para los pacientes este desafío puede parecer desalentador, especialmente cuando las intervenciones convencionales no proporcionan el alivio esperado. Afortunadamente, la fisioterapia ofrece varias técnicas efectivas para abordar y reducir este problema. Estas técnicas no solo abordan el dolor y la rigidez asociados con la coactivación muscular, sino que también promueven una recuperación más rápida y sostenida, permitiendo a los pacientes volver a disfrutar de un estilo de vida activo y saludable sin el lastre del dolor crónico y la limitación funcional de movimiento. En este post vas a explorar 5 de las técnicas más eficaces, la neuromulación, la terapia manual, la radiofrecuencia, la redactación con biofeedback y la lc estimulación, explicando cómo cada una puede ayudar a mejorar la función muscular y reducir el dolor. La primera técnica es la neuromulación percutánea coguiada. La neuromulación es una técnica que utiliza estímulos eléctricos para modificar la actividad nerviosa, proporcionando un alivio significativo del dolor y ayudando a normalizar la función muscular. Este método es particularmente útil en casos donde la coactivación muscular excesiva está ligada al dolor crónico o a lesiones nerviosas. Los dispositivos de neuromulación envían impulso eléctrico seguro y controlado a través de la piel hacia los nervios específicos. Este impulso ayuda a regular la señalización nerviosa reduciendo la actividad excesiva que puede causar coactivación y dolor. Al disminuir el dolor, la neuromulación permite a los pacientes participar más activamente en otros tratamientos rehabilitadores como puede ser el ejercicio. También puede activar músculos que tienen déficit de activación, ayudando a restaurar un equilibrio más natural y disminuir la dependencia de grupos musculares compensadores. Ahora vamos a ver la terapia manual. La terapia manual es una piedra angular en fisioterapia que incluye técnicas como el masaje, la movilización articular y la manipulación. Estas técnicas son excelentes para mejorar la movilidad y aliviar la presión en las articulaciones, sobre todo en primeras fases, lo que puede ser crucial para pacientes con una coactivación muscular excesiva. La terapia manual ayuda a movilizar la articulación y suavizar los tejidos blandos alrededor de ella, lo que puede aliviar la comprensión y mejorar la circulación local. Estos efectos contribuyen a reducir la tensión muscular y la coactivación involuntaria. Además de aliviar la coactivación, la terapia manual mejora la amplitud de movimiento y la funcionalidad en general. La tercera técnica que vamos a hablar hoy es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia utiliza ondas de radio que producen calor para tratar dolor muscular y articular. Esta técnica está ganando popularidad, o ya ha llegado desde hace mucho tiempo, por su capacidad para tratar el dolor crónico y reducir la coactivación no deseada sin necesidad de intervención invasiva. La radiofrecuencia genera calor que penetra en los tejidos profundos, afectando a las fibras nerviosas que transmiten señales de dolor. Este calor modera la capacidad de los nervios para enviar señales de dolor y, por ende, puede disminuir la coactivación muscular relacionada con ese dolor, con esas molestias. Además de reducir el dolor, la radiofrecuencia puede tener un efecto relajante en los músculos que están más tensos, lo que ayuda a disminuir la coactivación y mejorar la movilidad y calidad de vida del paciente. La cuarta técnica es la readaptación con biofeedback. La readaptación con biofeedback es una técnica muy didáctica y muy útil que utiliza un feedback visual para enseñar al paciente a controlar la actividad de sus músculos en movimiento del día a día. Es especialmente útil para aprender a reducir la actividad en músculos con exceso de coactivación y optimizar la readaptación de los movimientos con limitación en tiempo real. Es la técnica que mejor se adapta y que más adapta a un entorno funcional y real del paciente. Utilizando sensores de electromerografía que detectan la actividad eléctrica de los músculos, el biofeedback proporciona al paciente información instantánea sobre su propia actividad muscular, permitiendo ajustes en tiempo real. Esta técnica ayuda a los pacientes a entender y a controlar mejor sus patrones de activación muscular, facilitando su reeducación y mejorando la coordinación y la eficiencia de los movimientos. La última técnica con evidencia es la electroestimulación, que al igual que la neuroemulación, ayuda a estimular músculos con déficit que pueden ser la causa de que otros músculos tengan que compensar para ayudarle en su función principal. La electroestimulación utiliza corrientes eléctricas para causar una contracción muscular en los músculos específicos que están siendo deficitarios o tienen dificultades de activación. Al estimular estos músculos con poca activación, la electroestimulación ayuda a fortalecerlos, reduciendo la necesidad de compensación por parte de otros músculos y mejorando el equilibrio general muscular en el movimiento. Por lo tanto, la integración de técnicas avanzadas de fisioterapia con la electroemigrafía de superficie representa un avance muy significativo en la personalización y efectividad del tratamiento de la coactivación muscular excesiva y otros desórdenes musculares. El uso de la electroemigrafía en combinación con estas técnicas no solo te facilita una evaluación más precisa y en tiempo real de esa actividad muscular, sino que también te proporciona una base sólida para intervenciones más dirigidas y eficaces. Por ejemplo, en el caso de la neuroemulación y la electroestimulación, la electroemigrafía te va a ayudar a determinar los parámetros ideales de estimulación para maximizar los resultados terapéuticos y minimizar el riesgo de una sobreestimulación o una subestimulación. Otro ejemplo es que en la terapia manual la electroemigrafía te va a guiar en la focalización de áreas específicas que muestran una coactivación o déficit, asegurando que cada manipulación sea tan productiva como sea posible. Esta convergencia de metodología junto a una tecnología marca el comienzo de una nueva era en fisioterapia donde la precisión y la personalización más de la mano para facilitar recuperaciones más rápidas, eficaces y sobre todo satisfactorias para el paciente. Nos vemos en el siguiente post.